¡Suscríbete! 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 ¡No saben qué le están haciendo el juego a la patronal! ¡No se dan cuenta! ¡Lo que van a conseguir es que el Ministerio del Trabajo declare ilegal el paro! ¡No se dan cuenta que van a conseguir! ¡Escúchenme, muchachos! ¡Escúchenme, muchachos! ¡Ustedes están meando fuera del tarro! ¡No se dan cuenta que con esto van a provocar a la patronal! ¡Que siempre va a tratar! ¡Escúchenme, muchachos! ¡Escúchenme, déjame hablar! ¡Van a perder salarios! ¡Van a perder una puta de cosas! ¡Pero barrera va a tener todo! ¡Aquí está a hacer! ¡Escúchenme! ¡No siguen mis barreras! ¡Arreta, espéjate! ¡Aquí está a hacer! ¡Aquí está a hacer! ¡Y vamos a decir a Marlena que mi hija parece por acá! ¡Van a perder! ¡Ay no me a perder! ¡Ay no me a perder! ¡Ay no me a perder! ¡No me a perder! ¡Van a perder! ¡Van a perder! ¡A la Switch! ¡Por aquí en casa! ¡No me a perder! ¡Algo grande! ¡A la vez! ¡A la vez! ¡Canta, que la voz! ¡Joder, Dios! ¡Joder, Dios, Dios, Dios! ¡Voy, Dios, Dios! ¡Voy, Dios, Dios, Dios! ¡Voy, Dios, Dios, Dios! ¡Joder, Dios, 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 Dios! ¿Qué da vuesta enseguida que está en la prec gentilidad para trajes a quienes en Estados Unidos? ¿Qué es un ejemplo de estos tipos? Es pedir siempre las cosas imposibles. ¿Y al final que ganan? Nada. El Patrán los tiene спасados. Y f Fahrt fue en la Caltarrilla. De cinco delegados, cuatro lo han discutido hoy Y un cara de ángel se levanta, pide la palabra y le dice El señor jefe, ¿podríamos hacer algo por ese compañero que tiene tal problema? Si me lo pide así, sí Pero de prepotencia, no Entonces, ese cara de ángel consigue todo lo que quería para el sindicato Y los otros que teníamos prepotencia y exigencia No va, no va, porque me acabó ya No hubo nada que hacer ¿Cómo? No hubo nada que hacer Son los torrentes de siempre que están provocando Escalaveini Percuto Ortega, ¿qué es? Percuto, señor Ortega, Escalaveini Lo deben abarajado como éste, lo deben abarajado Oye, está toda arreglada sublevada Conseguime los nombres de los responsables Ya vamos a ver cómo terminamos todo esto Ya no conozco a ninguno Son todos muchachos jóvenes Es un grupo de delegados que se divide la ura entre ellos Está difícil, no van la cara Claro, estos se cortan solos Porque lo que quieren es romper el sindicato Pero después, cuando los rajan a todos Vienen de rodillas a pedir que intercedamos por ellos Vamos a explicar Vamos